Ahora sí, una fer... Le eché muchas ganas a las pistas hoy y Ricky Pinta me hundió. Pero bueno, aquí está la obra final. Sí, sí, pero la obra es lo que vale, mi Ricky. Lo va a estar espectacular. Y lo mejor, ya hay NFL a partir del jueves. Exactamente, que es lo más importante. Es la representación del arranque de la temporada. Tú que eres un furibundo del NFL, ¿qué piensas de este genio? Tremendo, tremendo. No vale lo que le pagaron, nadie lo vale, pero es el MVP. O sea, es demasiado su contrato. Bueno, que no es el actual MVP. El actual MVP del Ravens, de Spilabour. Y del Super Bowl también es el MVP. Pero es el deportista mejor pagado. Y el anillo de su novia está espectacular. Así que eso es lo más importante. Tú también estás casado, no te es jorobado. Oigan, este cuadro puede ser suyo. Ingresa al Twitter de Comex Masters para conocer la dinámica y podérselo llevar a su casa. Así que bueno, ahí está. Trabajaré más con Ricky Pinta y con mis pistas. Antes de que Zaguito se lo lleve a su casa. Es correcto, ya me coleccione. Así que apresúrense, porque está muy padre. Muy bien. Buenas noches. Gracias, David. Comex Masters presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!